Disfruta el show, feyo. Te voy a poner el speaker. Haz lo que quieras, cabrón. Pero piensa que cada miembro de tu familia se va a ir a la ch... igualito. Vas, toro. Arre. Por partes. ¡No! 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 Bello, ahorita te mando el video, el teléfono, el tijera, para que tengan dulce ensueño. Ahí se va a echar. ¡Toro! Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, hombre, ya. Ya, 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 tanta gritadera, hombre. ¡Tranquilo! ¡Vacábula! ¡Una probadita nomás! Hijo, de vez en cuando, pues, hay que poner orden. Tú tranquilo, yo nervioso, ya sabes. ¡Vitaminas, toro! Denle algo fuerte a este c... para que se calme y no... Oficial, dieron muerto a Víctor Casillas porque es hijo de la chica, así le va a doler. Lo que sí le prometo es que yo le voy a dar de regalito la cabeza de Víctor Casillas. Lo perdoné una vez, no dos veces. Me encuentro a Víctor Casillas. ¿Entendió? No me preocupe, don Ofecho. Yo me encargo personalmente de esa vuelta. ¿Para qué me alimentan tan bien si me van a matar? No, pues, si quieres, te traigo las obras del perro, güey. Ya, traiga pinca de malagradecido. No, toro, yo no soy malagradecido. Nosotros estamos en el mismo negocio y sabemos cómo es esto. Seguimos las órdenes de nuestros patrones sean las que sean. No entiendo cómo ustedes me van a chingar. Te tocó, vato, ya. Si estás en un bando, para el otro eres enemigo. ¿Así nos tocó vivir o qué? Somos enemigos de los enemigos de nuestros jefes, cabrón. Pues sí, pero este cabrón es el nombre del Chema y aquí está. Te equivocas, vato. Yo no traicioné al Chema. Ah, ¿no? Él dice que hizo ir a entregar y pues la vida sigue, ¿verdad? Además, el que está en pedo eres tú. ¿Vas a traicionar al feo o no? ¿Por qué? Eso es lo que quiere tu patrónita, minas. Te traicioné al feo. Por eso no me han matado. Nosotros estamos haciendo las preguntas, güey. ¿Estás dispuesto a traicionar a tu patrón o qué? Levántate, vato. Erría. Allá adentro está la regadera y todo lo que necesitas. ¿Para qué? Le vas a hacer un mandado a don Aurelio, pero tienes que quitarte el olor a chiquero y ponerte guapo, guapo. Le vas a tener que hablar al marcado. ¿Marcado? Ey. Ándele. ¡Blackcado! ¡Aberto! 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 Gracias.